El mejor lugar Para adorar es tu presencia Contigo puedo hablar Tu voz puedo escuchar en tu presencia Tu presencia En tu presencia Amo tu presencia Hermosa es tu gloria, Señor Quiero alabarte Bendecirte por siempre, mi Dios Llena, oh Señor Todo mi corazón con tu presencia Contigo puedo hablar Tu voz puedo escuchar en tu presencia Jesús En tu presencia En tu presencia Quiero habitar Amo tu presencia Hermosa es tu gloria, Señor Quiero alabarte Bendecirte por siempre, mi Dios Amo tu presencia Amo tu presencia Hermosa es tu gloria, Señor Quiero alabarte Bendecirte por siempre, mi Dios 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 Cerrante, adore y te exalte Tu presencia descienda hoy aquí Amo tu presencia Hermosa es tu gloria Señor Quiero alabarte Bendecirte por siempre mi Dios Amo tu presencia Hermosa es tu gloria Señor Quiero alabarte Bendecirte por siempre mi Dios Bendecirte por siempre Bendecirte por siempre mi vida Gracias.